¿Cómo es el caso de la iniciativa para reformar la ley de medios alternativos de justicia? Buscando que se pueda crear y fortalecer la mediación privada, esto como una opción para agilizar cualquier eventual juicio que pudiera darse, o más bien evitar que la solución de controversia sea necesariamente a través de un juicio que sabemos que cuesta mucho tiempo, que a veces cuesta mucho dinero y tarda mucho en poder resolverse. Pues no llega a ser un juicio, es un acuerdo entre las partes, el cual se verifica a través de un mediador que no contravenga ninguna disposición legal y con eso quede resuelta el conflicto entre particulares. Esto abatiría, hablando de rezagos, el rezago que se tiene en el poder judicial de atención de muchos de los juicios. La diputada local Leslie Hendrix Rubio explicó que también se considera la parte turística con esta propuesta de iniciativa, donde si se llega a presentar algún caso o problemática que implique a un turista nacional o internacional, que se resuelva un conflicto sin necesidad de pasar estos trámites tardados, engorrosos y muy caros. La iniciativa está en la Comisión de Justicia y Técnica Parlamentaria.